Hola, hola, artistas. Este es el tutorial 14 de Krita. Si no has visto los anteriores, pueden mirar en mi canal y allí los encontrarás todos. En los últimos vídeos estuvimos viendo las opciones que hay en estos menús. Archivo, Editar, Ver, Imagen, Capa, Seleccionar, Filtro. Ahora tocaría este, el de Ventana. Aquí en esta opción deja crear otra instancia de Krita, como si estuviera abierto dos veces. Y os aparecerá en la parte de abajo, en la barra. En esta segunda opción permite crear una nueva vista. Puede ser del mismo dibujo o de otro distinto, si queremos trabajar en varios a la vez. Y veis que aparecen aquí las pestañas. Podemos cambiar de una a otra o incluso si queremos cerrar una de las dos, pulsar en este icono. Con el espacio de trabajo es lo mismo. Podemos elegir qué clase de configuración queremos para los paneles y para la interfaz. Esto ya lo expliqué al principio, en el primer tutorial, que es lo que tenemos aquí, básicamente. Desde aquí podemos cerrar los documentos. Que es la misma opción que tenemos aquí. Y aquí, si hemos abierto varios documentos, previamente podemos seleccionar si queremos abrir el siguiente o el anterior. Aquí tendríamos el menú de herramientas para hacer guiones. Los guiones son programas que se escriben en el lenguaje de Python. Este es un lenguaje de programación que permite interactuar con Krita para automatizar ciertas tareas. Aquí en principio lo más importante sería esta opción del guionador. Aquí se escribiría el programa en Python. Y si le damos a este botón, se ejecuta el comando y vemos la respuesta aquí. Esto es un comando básico que suele ser muy similar en casi todos los lenguajes de programación. Y lo que hace simplemente es mostrar este mensaje en pantalla, mediante este comando. Para esto habría que saber el lenguaje Python, pero claro, no forma parte de estos tutoriales, por lo que no voy a explicarlo. Pero si estás interesado en el tema, te recomiendo que busquéis información por internet. Porque hay tropecientos mil tutoriales y libros que hablan sobre el tema y lo explican todo. De hecho, en la página de Krita también puedes encontrar más información sobre este tema. Os dejaré los enlaces en la descripción por si estáis interesados. El siguiente menú sería el de Preferencias. La primera opción que aparece es la de Configurar Krita. Esta ya la expliqué en el primer tutorial, por lo que no lo voy a repetir. La segunda opción es la de Gestionar Recursos. Esta opción la expliqué en el segundo y en el tercer tutorial, por lo que tanto no voy a repetirla tampoco. La tercera opción sería para configurar la barra de herramientas. Aquí nos da la opción de elegir si queremos una barra u otra para configurar. En este caso, la segunda sería esta barra que estamos viendo aquí. Y esta primera barra sería otra distinta que ahora mismo no se está mostrando. Y aquí básicamente lo que podemos hacer es añadir o quitar opciones. Aquí en esta parte de la derecha son las que se están visualizando. Y aquí en la izquierda están las que permanecen ocultas. Si queremos quitar alguna, la seleccionaríamos y le daríamos a este botón de la izquierda. Y si queremos añadir alguna para que se vea, pues la seleccionaríamos en la parte de la izquierda y le daríamos al botón este de la flecha hacia la derecha para que se añada. Una vez que apriquemos los cambios, vemos que ya aparece el nuevo botón que hayamos incrustado. Y si no nos gusta en la posición que ha aparecido, podemos cambiarlo con esta flecha de aquí para que aparezca en un lado o en otro. Aquí como veis ha aparecido al final. Si queremos quitarla, pues le damos al botón este de la izquierda. Y con esta barra sería algo parecido. Lo que pasa es que si no la veis tendréis que activarla. Esto aparece justo aquí debajo. Y aquí como veis aparecen estas opciones. Que obviamente se pueden cambiar. Igual que la otra barra. Esta opción es para mostrar o ocultar los paneles. Si queremos verlos o no. Y aquí tenemos los paneles. En vídeos anteriores ya expliqué algunos. Así que se los voy a explicar a los que faltan. Este primero sería el panel de animación. Tengo pensado hacer un vídeo exclusivamente sobre animación. Por lo que lo explicaré más adelante. Este segundo panel está relacionado con el dibujo vectorial. Que tenía pensado explicar más a fondo en el siguiente vídeo. El tercer panel es para las herramientas. Las que aparecen aquí a la izquierda en mi caso. Aunque es posible que vosotros las tengáis en otra parte. Esta opción es para los canales. Yo ya la tengo activada. Me aparece aquí. Nos permite habilitar o deshabilitar los colores. Según los rangos. Podemos elegir el azul. O el verde. Rojo. En el caso de que haya, claro. Si no hay, no. Las capas. Que aparecen aquí, en mi caso. Este es un panel que ya he explicado prácticamente a fondo. Es posible que quede alguna opción. Por comentar. Pero la verdad es que lo más importante ya está dicho. Seguramente en futuros vídeos explicaré más concretamente algunas cosas. El panel de composiciones nos permite agrupar ciertas capas según los parámetros que tengan en cuanto a color. Por ejemplo, en esta capa que tengo asignado el verde. Si oculto el resto de capas, puedo aquí añadir un nombre. Si no lo añado, simplemente quita añadir unos números por defecto. El de aquí se puede borrar. Puedo hacer lo mismo para otras capas. Por ejemplo, puedo activar dos mientras el resto están desactivadas. Y añadir otra composición. Algo parecido para el azul. Y al elegir pulsando dos veces con el botón izquierdo del ratón. Criptado automáticamente muestra las capas que hemos asignado a esta composición. Incluso podríamos modificar la composición. Cambiando el nombre o actualizando si hemos hecho algún cambio de las capas. O hemos ocultado o mostrado alguna de ellas. Por ejemplo, podría ocultar esta. Y darle a actualizar. Entonces ya solo mostraría esa capa. Esto nos permite agrupar distintas capas que tengan una tonalidad parecida. Para así tener más clara la composición. Según los colores que estemos usando. Y esto nos permite decidir si queremos hacer algún cambio en ello o no. El panel de tarea nos permite guardar una serie de eventos que vayamos haciendo. Si pulsamos en este botón, empezar a guardar. Debería de aparecer aquí, pero hay ciertas cosas que no las graba. Por ejemplo, las pinceladas. En el caso de esta herramienta, la de pintar, vemos que tampoco hace ningún cambio. A la hora de crear una capa sí que lo registra. Incluso si utilizamos esta opción para borrar, vemos que también muestra el cambio. Una vez que terminemos de grabar, podemos seleccionar alguna de la opción y Krita automáticamente la repite. Esto en teoría está pensado para grabar las acciones que hemos hecho en algún tutorial. Si luego queremos mostrárselo a otra persona. Aunque en parte está limitado porque hay ciertas cosas que Krita no graba. Entonces, a mí personalmente no me acaba de gustar mucho. Desde aquí podríamos cargar un fichero en el que hayamos guardado tareas. Y para guardarlo se hace desde aquí. Asiéndole un nombre. Con este botón se borraría lo que hemos grabado. Este panel, que es el de la cuadrícula y las guías. Yo ya lo tengo activado y lo expliqué en un vídeo anterior también. Es este que aparece aquí. Este panel de curvas de la animación está relacionado también con la animación. Entonces lo dejaré para vídeos futuros. En este panel nos permite controlar la cantidad de luz. Hay que elegir este motor. Y luego aquí ir haciendo variaciones. Aunque como veis prácticamente no he cambiado nada. Y ya el dibujo ha sufrido bastantes cambios. Por lo que hay que ir con cuidado y haciendo pequeños cambios. El gestor de cómics nos permite hacer una organización si vamos a hacer un cómic. Empezaríamos por abrir un proyecto si ya tenemos uno hecho. O empezar uno nuevo. Elegimos donde lo queremos guardar. Rellenamos los datos que nos pide. Y aquí nos especifica el nombre de las carpetas que va a tener. Podemos cambiarlo si no nos gusta. Y le daremos a finalizar. Aquí como vemos ha creado la carpeta del cómic con las subcarpetas. En las que irá introduciendo todo lo que vayamos haciendo. Según si son páginas, plantillas o lo que sea. Entonces a continuación vendríamos aquí. Podemos cambiar las opciones. De lo que hemos hecho antes por si nos hemos equivocado. Añadir metadatos. Todo tipo de información. Incluso especificar todas las opciones que va a tener los ficheros a la hora de exportarlos. Si queremos que tenga más cantidad de márgenes. O lo que sea. Desde aquí añadiríamos una página. Podemos usar alguna que ya exista. O hacer alguna nueva. Por ejemplo desde una plantilla. Puede crear o se puede importar. Y aquí especificaríamos. El ancho y el alto. Y los margens. Que es el recuadro interior. Y las sangrías. Que es el cuadro exterior. Entonces ya vemos que aparece aquí. También nos aparece aquí. Si pulsamos dos veces. Nos aparecerá en una nueva pestaña. Con las dimensiones que hemos seleccionado. Y entonces ya podríamos empezar a dibujar. Nuestro cómic. Y una vez que termináramos. Exportarlo mediante este botón. Obviamente que si es un cómic tendremos que ir leyendo cada vez más páginas. Podemos eliminarlas también. Y cambiar la información y el texto que se va a ir introduciendo. Aquí tenemos el panel de histograma. Esto lo que hace es mostrar un gráfico con los valores que tienen cada uno de los colores. Aquí como vemos. Los valores más altos están a la izquierda. Y los más bajos están a la derecha. Esto quiere decir que la imagen. En concreto tiene muchos valores oscuros. Pero muy pocos valores. De luz. Esto dependerá un poco de la imagen que estemos utilizando. Obviamente. Aquí ocurre prácticamente lo contrario. Y esto es debido a que evidentemente el color blanco predomina en esta imagen. Al contrario que la anterior. En este panel podemos ver los pinceles que hemos ido cambiando. Si hemos hecho alguna modificación en sus características. Recordad que esto lo expliqué en un vídeo anterior. Y se hace desde aquí. Desde este botón. El histórico de cambios es bastante útil. Yo en mi caso lo tengo aquí. Si hacemos alguna modificación. Nos irá apareciendo aquí todo lo que hemos hecho. Y nos permite volver atrás. Si queremos volver específicamente a un punto concreto. La línea de tiempo es para las animaciones. O sea que lo explicaré en vídeos futuros. Este es un mezclador de colores. Es muy parecido a este que aparece aquí. Pero nos permite variar de otra manera distinta. En una barra estaría la luminosidad. Y en otra la oscuridad. Y aquí podríamos variar distintos colores. La máscara de gama ya la expliqué en un vídeo anterior. Por lo que no voy a repetirlo. Las opciones de herramienta es lo que aparece aquí por defecto. Según la herramienta que elijamos tendrá unas opciones u otras. Esto también lo he ido explicando en todos los vídeos anteriores. Este panel de organizar es para dibujo vectorial. Lo explicaré en el siguiente vídeo. El panel de la paleta también lo expliqué en un vídeo anterior. En este panel nos permite elegir el tamaño, la opacidad y el flujo. La opacidad y el tamaño ya los tenemos aquí. Y el flujo sería la transparencia que hay al inicio y al final de un trazo. Aquí como veis se aprecia cierta transparencia. Y aquí también. En el panel de últimos documentos nos permite ver los últimos que hemos estado utilizando para trabajar. Podemos seleccionar cualquiera de ellos para abrirlo. En el panel táctil nos permite realizar ciertas manipulaciones sin tener que buscar las opciones en otra parte. Sino que lo tenemos ya aquí todo junto. Podemos rotar el lienzo por ejemplo. O si queremos abrir o guardar el documento. Bajar la opacidad o subirla. En fin, hay muchas opciones. Podéis mirarlo más concretamente aquí. Os dejaré el enlace en la descripción. Básicamente sería abrir un fichero, guardarlo, guardarlo con un nombre distinto. O con un formato distinto. Deshacer y rehacer. Reducir o incrementar la opacidad. Lo mismo con la luminosidad de los gradientes. Estos de aquí serían para el zoom. Que son estos de aquí. Y el resto para determinar el tamaño de la brocha o del pincel. Incluso si queremos borrar todo lo que hemos hecho. Pues utilizaríamos esto. Y lo borré todo. Incluso lo que tuviéramos ya de antes. En el panel de patrones nos aparece más o menos lo mismo que aparecía aquí en este botón. De esto tengo pensado hacer un vídeo más a fondo. Para explicar concretamente más detalles sobre los patrones. El panel de piel de cebolla es para las animaciones. O sea que lo explicaré en vídeos futuros también. El selector de color artístico ya lo expliqué en un vídeo anterior. Este panel es este de aquí, que aparece a la derecha. Realmente no tiene mucho misterio. Aquí nos aparecen los colores que hemos ido seleccionando. Y aquí pinchamos para ir cambiando la luminosidad y la saturación del color. Y desde esta rueda variamos el tono. Vemos que aquí aparece reflejado en este cuadro. El color que hemos seleccionado. Que es con el que va a pintar el pincel. Este es otro selector de color distinto. Un poco más básico. Que nos permite introducir los valores concretos. O si queremos hacerlo en hexadecimal también. Este es uno incluso más simple todavía. Aquí seleccionamos la luminosidad y la saturación. Y aquí el tono de color. Este panel es el de los pinceles. Ya lo expliqué a fondo también en vídeos anteriores. Este es un visor. Que nos permite ver todos los cambios. Y todos los eventos que se han ido produciendo en el programa. Desde que lo hemos abierto. Aunque obviamente tiene que estar aquí todo esto activado. Según lo que queramos ver o no. Incluso nos permite guardarlo en un fichol aparte. De todas maneras. Yo he detectado que no lo registra todo. Y algunas cosas no las registra del todo bien. Es posible que no esté del todo pulido. Y tengan que arreglarlo en futuras versiones. Y por último tendríamos el panel de vista general. Que esto también lo expliqué en un vídeo anterior. Esto lo expliqué en el primer tutorial. Que es para elegir el color de la interfaz. Y esto igual para elegir el idioma de la interfaz. Por último tendríamos en el menú de ayuda. El manual que nos lleva directamente a la página de Krita. El problema es que está casi todo en inglés. Estas dos opciones de aquí son para informar o reportar de fallos a los que están creando el programa y actualizándolo. Esto como no es muy importante lo explicaré más adelante en un vídeo en concreto. Y con estas dos opciones podríamos ver la versión de Krita que tenemos instalada. Con un montón de enlaces aquí para información. Si queremos ver las personas que han ayudado tanto para hacerlo como para invertir dinero. La licencia del programa. Y programas externos que utiliza Krita. Y lo mismo para KDE. Es una interfaz que aparece en algunos programas y sistemas operativos de software libre. Entonces aquí aparece toda la información sobre ellos. El vídeo termina aquí. Me gustaría conocer vuestra opinión. Así que escribidme comentarios diciendo lo que os ha gustado. Lo que se podría mejorar. Si tenéis alguna duda o pregunta. O si por ejemplo tenéis ideas para vídeos futuros. Responderé a todos los comentarios lo antes posible. Suscríbete a mi canal. Y pulsa en la campana para activar las notificaciones. Y así recibir avisos cuando estén preparados los siguientes vídeos. Además sería perfecto si pulsas el botón de me gusta. Para apoyar el vídeo. Y que sea más fácil que llegue a otros artistas interesados. Pues nada más artistas. Gracias por vuestro tiempo. No os rindáis jamás. Y seguid adelante.